Hola, soy Pablo Ponce, fundador y actual gerente general del Colegio Johannes Kepler, que nació hace 32 años. Somos actualmente líderes de la Mesa 15 del Pacto Global de Naciones Unidas en lo que significa restauración de sistemas terrestres. Sin duda alguna, somos los reforestadores más grandes que tiene en el tema educativo actualmente el país. Hemos logrado un campus autosustentable, con energía solar, con recolección de agua lluvia, con biodigestores, con composteras. Esto es un espacio pedagógico, un espacio lúdico, donde realmente los niños, los jóvenes, los adultos pueden venir y visualizar que es posible tener un campus 100% autosustentable. Miren, estoy en un aula abierta, en medio del bosque y de la naturaleza, construida con materiales sustentables, con caña guadúa, con paja, con hojas del bosque. Esto inspira a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Lo más importante, que tú y yo unamos esfuerzos para salvar a este pequeño planeta llamado Tierra. Tierra